Esta semana en Alerta Bebé, hablaremos de mellizos, el embarazo y nacimiento. ¿Qué comer cuando esperas más de un bebé? Leeremos tus opiniones en nuestras redes sociales y pondremos a reto la memoria de nuestros concursantes en un divertido juego. No te pierdas Alerta Bebé, este lunes por Canal J en Claro TV.